bien saludos a todos bienvenido una vez más a otra sesión de boot gratis 12 bien en esta persona vamos a presentar la estrategia nuclear es una estrategia personal es una estrategia que no la va a conseguir en ningún canal de youtube en ningún canal de telegram y tampoco la va a conseguir en internet es una estrategia propia que estaremos dando esta noche y que personal pues yo la uso para hacer scalping es una estrategia para hacer trading y yo sé que me van a estar preguntando una y otra vez para qué mercado pues digo que para todos y vamos a estar observando el mercado vamos a estar haciendo operativa en cuenta real para que vea cómo se hacen entrada en todos cristo si usted quiere en forex si usted quiere en el mercado sintético y solamente va a tener que buscar la oportunidad y hacer sus entradas en cualquiera uno de cada uno de estos mercados lo otro que hay que tomar en cuenta es que vamos a estar utilizando indicadores propios del canal que vas a tener que estar configurando no lo vaya a cargar el indicador solamente porque lo vamos a dar y vamos a estar indicando que lo que va a llevar esos indicadores y que configuración para que entonces lo pueda hacer conforme una estrategia esta estrategia como es una estrategia personal la última vez me estuvieron escribiendo al privado en telegram sobre compartir la estrategia que yo utilizo para hacer scalping pues es una estrategia que a mí me sirve a lo mejor a ustedes pues no le parezca pero en lo personal yo sí creo que vamos a estar haciendo unas entradas en cuenta real también quiero anunciar de que esta semana estaremos entregando un bot que nuestro amigo wilson ha otorgado al canal y que estamos buscando la mejor configuración posible un bot con una estrategia de wilson zapata excelente voz y creo que vamos a estar otorgando el próximo fin de semana siempre y cuando pues veamos que ustedes están interesados y que bueno que el canal está creciendo y eso es bastante bueno para todos vamos directamente a la gráfica para que podamos hacer ya entradas bien ya estamos acá en la gráfica lo primero que vamos a hacer es dar los indicadores luego a dar la estrategia y la configuración de cada uno de ellos le recuerdo que van a tener que estar configurando uno y otra vez los indicadores como se lo voy a dar tome papel y lápiz tome los parámetros tome fotografía capture lo que usted quiera pero va a tener que configurarlo como lo vamos a estar dando en este vídeo ya vamos a comenzar con el primer indicador que es el ser voy a estar dejando por allí en la pantalla para que usted vaya a ver el vídeo sir y cómo se configura y en qué consistente indicador acá tenemos el indicador sir que es este punto que está acá acá tenemos los parámetros que solamente en este caso lo vamos a utilizar con parámetros 21 usted puede ir cambiando acá a algunos le gusta el 14 lo personal y me gusta el 21 no es una ema por si acaso como no cree que es un ema pero no lo es por si acaso y el color pues yo lo configuré de esta forma por defecto no viene así pero usted lo puede configurar con el color que usted desee y bueno listo vamos a estar otorgando acá lo que es el sí ya hemos entregado el back ayer que aquí lo tienen aquí están los parámetros de el black ayer si quiere pues desactive el alerta de sonido si usted desea o si no lo deja cada uno de los alertas que usted tiene allí vamos a dejarlos con el alerta ya tenemos el segundo indicador el tercer indicador de la triple play la triple play si la vamos a dejar tal cual como viene por defecto fíjense que aquí tenemos la triple play de buc gratis 12 estas y son emas y son más que están en exponencial con un periodo de media móvil de 21 esto lo puede cambiar usted a una mejor configuración pero la persona lo voy a dejar así como viene por defecto tal cual mi estrategia pues me funciona de esa manera tenemos en la macama en la matur cama que es un indicador que también dimos en el canal de buc gratis 12 pero usted lo puede descargar directamente del mercado de mt5 y la configuración que va a estar dándole para este indicador sería la siguiente que es acá fíjense que hasta la presentación tenemos 250 de periodo 8 en la rápida 20 en la lenta y el cámara de 2 y los colores si van a tener que cambiarlo para que lo dejemos acá como como lo tenemos piense que acá tenemos el arro pues tal cual pero yo le cambié en la lenta y desactive la rápido para que no me esté molestando esa entonces trate usted lo posible si desea desactivarla para que no le moleste es importante que haga esta configuración porque si no va a tener diferencia conmigo y en colores en lo que sea entonces van a estar quejándose o no va a estar entendiendo el otro indicador pues es el orden blog que este indicador fíjense que acá tenemos zona interés acá tenemos una zona interés importantísima que es donde yo pienso que el mercado va a ir incluso hay mucho más abajo y esto explico por qué ya dejamos una operación programada arriba en otros vídeos que no llegó el mercado hasta allá pero el mercado siguió a la baja tal cual toda la semana tal cual como lo habíamos anunciado en el canal de burates 12 y pues dejamos aquella orden pendiente pero vamos a hacer una entrada a la baja si es posible si se dan las condiciones y ahorita digo como otro indicador es el solar wind el solar wind si lo va a tener que configurar fíjense que acá tenemos los parámetros del solar wind ese es lo consigue también en el mercado de 25 también está en el canal de burates binarias y forex fíjense acá le tengo el no repin activado este no repin activado vamos a dejarlo así tal cual él se va a estar modificando si no hay fuerza en el mercado eso lo quiero dejar claro fíjense que el periodo 21 el es de 1000 y acá están las otras configuraciones para que usted la configure tal cual como se lo estoy mostrando y ahora explico algo sobre el solar wind el último indicador es el for 9 que de buc gratis 12 que lo vimos allá en el canal lo vamos a dejar con la siguiente configuración y lo vamos a dejar en la cantidad de vela que va a analizar este número 7 y acá tenemos pues la presentación vamos a darlo con número 7 y los demás parámetros lo vamos a dejar igual tal cual bien vámonos para la estrategia ahora se nos da una oportunidad de hacer una entrada a la baja que es lo que estamos buscando en el b10 en esta noche ahorita revisamos los otros mercados pero rápidamente voy a explicar la estrategia para que entonces la podamos ver en los otros mercados donde vamos a poder entrar bien tenemos que primero que lo que tenemos que fijar son los que están abajo con las ventanas que están abajo el solar wind es importantísimo todas las entradas que vamos a hacer es a la baja porque porque el solar wind nos está indicando de que esto sigue bajista y si nos ponemos ver vámonos para h1 en h1 vemos que el solar wind se mantiene verde pero ya hay un rompimiento de estructura y hay una zona de interés acabado que es donde yo quiero que llegue el mercado no es que yo quiera que me gustaría que el mercado llegara hasta este punto y es donde va a establecer mi take profit en h1 porque me dejó muchas zonas de interés acabado según el orden blogs entonces es probable que esto fíjense que ya el solar wind comenzó una bajada sorprendente y esto va a seguir bajando hasta cambiar de color pero hay cambio en m15 por ejemplo vamos a ver qué nos dice m15 con respecto al solar wind y fíjense ya hay cambio de rojo en solar en m15 en solar wind tiene uno acá esta entrada se dio perfecta ahorita le explicamos mejor acá en m15 para que usted también la aplique en m1 y en qué consiste la entrada pues miramos el solar wing que se cumpla miramos el fornite que se cumpla acá se cumplió miramos que el amacama se cumpla acá se cumplió y a su vez que las medias móviles de triple play acá no se muestra la azul porque es para temporalidades inferiores a m15 a triple play porque es para scalping entonces fíjense que acá si tenemos ya todo cruzado y acá fue la confirmación que acá fue la confirmación de la entrada hubo un pequeño retroceso pero se mantiene todo a la baja vámonos que nos dice m5 fíjense que ya voy a dar rápidamente qué es lo que nos dice la estrategia porque a lo mejor pues lo expliqué muy rápido vamos primero el black ayer que nos dice que va a la segundo se cruzaron ya la triple play van dos tercero el cirque es importantísimo lo del cirque nos está indicando que va a ir a la baja ya hay confirmaciones de tres solar wind no hay confirmación no hay entrada acá el fornite si hay confirmación pero es justo cuando hay el cambio fíjense que acá hay el cambio coincide el cambio del solar wind con el del amacama de nosotros vamos a hacer la entrada a que hay un flotante es importante que los flotantes sean pero el solar wind sigue el fornite aquí nos dice que hay un retroceso de hecho lo hubo pero se va a seguir yendo la baja y va a volver a cambiar a rojo y listo tenemos todo esto de take profit pero ahorita explico cuál es la salida por ahora esto va a ser nuestra entrada donde todo coincida de los cada uno de los indicadores vamos a ver que nos dice m5 para después irnos a m1 para hacer entrada rápidamente porque creo que se va a escapar eso en m15 ya lo vimos porque rompe toda la estructura acá en este caso pero es un retroceso sencillo en m5 también hay confirmaciones en todo miremos dónde está la entrada el solar wind se mantiene en rojo pero justo es acá donde en m5 nos da la entrada porque hay cruce de todas las emas nos da el amacama la indicación de la entrada acá está en rojo acá está en rojo acá ya el sir me dijo que se venía a la baja el black ellos me dijo se va a la baja y entonces nosotros entramos a la baja piense que no hay salida en ninguna de estas yo le voy a dar dos tipos de salida en un momento no se preocupe vamos a ver si podemos conseguir una entrada rápidamente en este ya hay un cruce nos faltan dos cosas nada más fíjense que ya acá nos dijo el black y está cerca de decir que es importante eso lo explica en el vídeo anterior cuando y lo revisa porque estos dos deberían estar cerca cuando hay un cambio de tendencia ya eso lo explica en el vídeo anterior vaya y lo revisa y ahí estoy explicando por qué y cómo le va a sacar provecho a estos dos indicadores en particular nos dijo el solar wind no esto va a ir a la baja ya el formato y no dijo que daba la baja ya todo está dado para que se vaya nada que estamos esperando no está estamos esperando que el amacama nos dé la señal la señal de entrada a la baja y a su vez va a coincidir con el cruce de la ema azul con la ema morada de la triple play y todo se alinea para que se vaya a ir a la baja entonces nuestra entrada acá la vamos a tener pendiente porque ya se va a dar dentro de pocos minutos otro mercado vámonos para el 75 ver qué nos dice el 75 75 el solar wind no dice que está al alza y está al alza pero la entrada fue aquí la perdimos completamente ya esto se perdió no podemos hacer entrada porque a salvo que haya un retroceso como lo está haciendo el b10 que fíjense que esto fue voy para el para el b10 para explicarle dónde hubo retroceso fíjense esto es un retroceso y allí si podemos hacer una entrada a la baja tal cual como va nuestro análisis pero fíjense que el 75 no es posible porque la entrada del 75 donde todo se estaba marcando era justo acá y fíjense todo lo que se hubiese ganado en el 75 en este scalping ahorita le digo cómo va a ser la salida no se preocupe entonces acá tenemos todo confirmado ya y porque está todo confirmado ya voy a revisar fíjense que acá nos está dando una entrada al alza nos dio todo el solar boom todo se confirmó y justo la entrada iba a ser acá y entonces bueno no hubo entrada sino acá for nine todo nos dice todo esto hubiese sido ganado vamos por otro mercado que me gusta que es el stick ya expliqué porque este mercado es maravilloso fíjense que tenemos el stick está interesante porque nos está dando el solar boom que va a la baja porque ya nos dio el hegel a la baja el cir a la baja pero el amacama no que nos falta acá cruce de 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 ema de la triple play igual que el que el b10 que se nos viene una entrada a la baja pronto acá vamos a ver cómo está en h1 solamente para revisar cómo está en h1 está en h1 por lo tanto más en contra tendencia lo ideal es ir a favor de la tendencia porque acá se nos está confirmando completamente de que esto va a seguir al alza sencillamente es un retroceso un rompimiento de zona para eso estamos utilizando el orden blot que este indicador es importantísimo hubo rompimiento por lo tanto esto va a seguir al cista el stick va a ir al cista entonces vamos a buscar la entrada al cista no vamos a buscar esta entrada a la baja no lo vamos a hacer vamos a esperar que el solar wind nos cambie y pues no de entrada es al alza descartador es decir por ahora y por último y también vamos a ver los clásicos un de forma muy rápida vamos a ver 75 porque no es el 75 a ver si hay una entrada 75 fíjense que no hay entrada posible porque se va a ver un cambio o un retroceso esto es un retroceso en m5 y en m15 por eso hay rompimiento de estructura pero fíjense mitigó hacia abajo mitigó hacia abajo que no dice h1 si es está totalmente rangado no hay oportunidad de entrar acá descartado el 75 y rápidamente voy a explicar cómo funciona en el crash y boom vámonos para el casquimiento a ver qué nos dice el casquimiento nos marca aparentemente una tendencia bajista ya pronunciada y lo primero que vamos a hacer en el crash vamos a ir a favor de los spies siempre usted puede ir en contra no hay problema pero ya sabe el riesgo que puede correr entonces vamos a estar pendiente de 10 porque recuerden que el b10 tenemos una entrada a la baja a ver si se nos da todavía no se está dando me vuelvo a ir al crash qué pena que me esté regresando pero es para ver si podemos hacer una entrada en real en vivo vamos a analizar h1 que nos dice h1 en el crash 500 que él vamos a ver que nos muestra está un poco dentro el sistema pero aparentemente hace uno es bajista no no nos está mostrando el indicador solar wind vamos a esperar si no muestra en unos segundos pero es nuestra entrada bajista es muy probable que seguramente pues el solar wind está en robo y nuestra entrada hubiese sido a partir de este momento voy a marcarlo acá de este momento acá todos se hubiese coincidido pero tengo listo el sistema vámonos con el crash 1000 a ver que nos muestra el crash 1000 voy a borrar esta rella es alcista vamos en contra de los spies en h1 por lo tanto no nos conviene entrar salvo que usted quiera aprovechar todo esto que son velas tren hubiese sido ideal en el crash vámonos por el boom a ver qué nos dice el boom en h1 si está a favor de los espacios no está en contra de los espacios pero fíjense qué ocurre acá sólo alguien no nos muestra porque sólo alguien no nos va a mostrar en h1 por esto bajamos en temporalidad que hay acá nos está diciendo decir balabaja el black air nos dice balabaja todo nos está diciendo que balabaja por lo tanto ya muy pronto van a venir velas tren muy largas la ideal hubiese sido acá hubiésemos aprovechado todo esto en país en h1 y por último ya vamos con el boom 500 a ver si tenemos una oportunidad de entrar en el mercado casi bueno pero lo que quiero decir ya con esto es que está en contra tendencia también está en h1 por ejemplo cuando lo contraten se me refiero que está en contra de los espacios por lo tanto yo no haría entrada no me voy directamente el b10 lástima no pudimos de entrada pero ya se nos viene nuestra entrada a la baja en el b10 con las confirmaciones que nos hay que que acá vámonos con m1 ya todo va a coincidir y entonces fíjense tengo una zona de interés acá que el mercado no va a llegar ya este mercado no va a llegar hasta este punto muy difícilmente estas zonas van a ser se llaman zonas débiles porque se van van a ser perforadas van a ser y se va a venir justo hasta esta zona incluso hay mucho más abajo cuando tengo que marcar mi entrada yo no puedo alargar más el vídeo pero mi entrada va a estar en el cruce de la ema azul con la morada y en el mar que ya de él ama camarró visto me voy a la baja y le voy a estar mostrando allá en como esto va a ser en real le voy a estar mostrando allá entonces cuál es el resultado de esta entrada se lo va a estar mostrando en el canal de bus gratis dos seminarios y forex esta es la estrategia nuclear es una estrategia para scalping no le he dicho tampoco la salida ya lo voy a ya rápidamente porque se está alargando vídeo pero la salida está marcada dos formas con el cambio de el amacama fíjense que como acá estamos haciendo entrada a la baja esta entrada a la baja será perfecto durante todo cuando voy a salir cuando el amacama me cambia verde o sea yo entro acá justo acá y cambio y salgo acá justo acá se gana todo esto primera que es una de las formas mucho más fáciles de hacer salida ok es forma fáciles de hacer salida acá vuelvo a ser otra entrada a la baja porque sólo algo me está diciendo que va a la baja y porque todo se indica que va a la baja por lo tanto mi salida va a ser con el amacama cuando vuelva a cambiar a ver otra de las cosas que hacer salida es cuando cambia el solar boom ya piense que acá tenemos nuestra entrada justo en este cambio todo nos indica de que va a venir a la baja pero en realidad acá no había cruce de edema nuestra entrada va a estar en este punto pero el solar boom se mantiene en rojo por lo tanto no voy a salir no voy a salir aprovecho todo esto hay un retroceso común no salgo no salgo y aprovecho todo esto que sería una entrada ya muy larga hay que estar pendiente de ello y acá todavía no hay cambio por lo tanto no salgo entonces la entrada es allá y no saliendo si usted decide cómo salir en ya con esta estrategia nuclear por lo tanto yo voy a esperar hacer mientras hay voy a estar subiendo los resultados allá en el canal de duras de 12 binarias y forex les deseo entonces una feliz noche nos vemos entonces en el canal de bus gratis 12 binarias y forex vamos a ver vamos a ver